Tanta prepotencia Si tú no eres más fuerte que eso ni el Luraban Porque en este mundo digo que hay mucho por ahí Creyéndose sabios atacan a sus hermanos, sí, sí Y es que la autosuficiencia la ha comido el corazón Y en la competencia es donde digo ellos su miedo Se supone que mientras más sabiduría te dan más humilde los guerreros Si mira debemos decir, sin embargo todavía muchos su sabiduría Luzan contra lo suyo, mira pa' qué le parece, sí Tanta prepotencia Mira y tanta vanidad que veo en el mundo Digo y tanta prepotencia Tantas enterradas creyendo ser superior Digo y tanta prepotencia La que sigue y sigue terminando nativo Digo y tanta insulencia Son 500 años digo y sigue choreando Y así siguen inventando más su mundo es difícil Destruyendo a su paso lo que ellos no pueden crear Dime que tecnología crea la felicidad Dime cuál de tus inventos si la muerte va a parar Son millones los niños que mueren brutamente a diario Por un poder monetario que sólo tiene ambición También la mujer nativa que has dejado sin la vida Solamente como otra campaña de genocidio Jajjul estilo Y así siguenarte Y así siguen Jajjul luig Ahora intentes lo Calle Que le parece, sí Tanto queing al hombre solo nombrando a memoria de nuestro ancestro y llorando siempre. Tanta prepotencia, mire tanta vanidad que hay en el mundo Digo y tanta prepotencia, tanta gente errada creyéndose en superior Digo y tanta prepotencia, la que sigue y sigue terminando nativo Digo y tanta insistencia, si tu no eres mas fuerte que el sol Digo y tanta prepotencia, mire tanta vanidad que hay en el mundo Digo que hay mucho por ahí, creyéndose sabios atacan a sus hermanos Y si, ya que es la autosuficiencia le ha comido el corazón Y en la competencia esconden, digo ellos su miedo Se supone que mientras mas sabiduría te da mas humilde Los guerreros si mira debemos decir, si me pago todavía mucho Su sabiduría lo usan contra lo suyo, mira pa que le parecen Si, que esta prepotencia, mire tanta vanidad que hay en el mundo Digo y tanta prepotencia, tanta gente errada creyéndose en superior Digo y tanta prepotencia, la que sigue y sigue terminando nativo, digo y tanta insistencia Digo y son 500, digo y siguen robando Y si siguen inventando va su mundo artificial Destruyendo su paso lo que ellos no pueden crear Dime que tu neología crea la felicidad Dime cuente tus inventos si la cuente va a parar Dime que tu no lo hagas Regsan wasting huella Un poiego tu hermano